¡Ahhh! Bienvenidos un lunes más a su programa favorito de campo, campo salmantino. Durante estos 20 minutos vamos a repasar toda la actualidad de nuestro sector agrario y ganadero además del tiempo que nos espera para esta semana y de esta jornada de la lonja agropecuaria del 27 de agosto. Hasta las instalaciones de la cooperativa Tierra Charra Moraña se ha trasladado el compañero Pablo García puesto que a principios de este mes acababa la cosecha de garbanzos. Pablo, ahora que van a entrar un poquito más las bajas temperaturas nos apetece más comer garbanzos, ¿no? ¿Qué tal Verónica? Pues oye, déjanos todavía disfrutar un poquito más del calorcito, aunque ya falta menos para que lleguen esas temperaturas un poquito más bajas que nos estabas diciendo, pero para los que nos gustan los garbanzos pues cualquier momento es bueno para degustar este manjar salmantino además. Y precisamente para hablar de garbanzos estamos con Julián Juanes que además de vicepresidente de Asaja es el presidente de la cooperativa Tierra Charra Moraña. ¿Qué tal Julián? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, bien, muy bien. Lo decía Verónica en su introducción, está a puntito de terminar ya la campaña del garbanzo que este año me imagino que también viene un poquito más retrasada. Normalmente ya habría terminado, pero estáis en esos últimos coletazos cosechando todavía la algombre, ¿no? Sí, se está cosechando todavía. Quedan esta semana y parte de la otra, concretamente aquí en el centro que estamos seleccionando, que vamos seleccionando según va cosechando la gente. Es un año de una producción media-alta y igual que todo el resto de cosecha ha venido tardía, esto también viene retrasado. Me imagino que las lluvias que ha habido este año en primavera veníamos de un año muy seco, este año ha sido bastante lluvioso, precisamente en ese periodo primaveral, supongo que será por lo que viene retrasado. ¿Cómo afecta esta cantidad de agua que ha caído este año a los garbanzos? ¿Les va bien? ¿Les va peor que un año seco como el año pasado? Bueno, pues ha sido muy irregular, depende de los términos y las zonas, porque en zonas donde se pretendía sembrar garbanzos algunos no se pudieron sembrar y en zonas donde el terreno es muy fuerte y tal se han sembrado más tarde, por eso la producción es más tardía, porque se han sembrado más tarde. Y entonces luego el tiempo acompañó de que no se adelantaran porque el calor no ha habido excesivo y entonces hace que no tan tardío como el cereal, que ha sido casi un mes, esto 15 días de retraso de lo normal lleva. Porque normalmente por el 15 de agosto aproximadamente ya está todo terminado de cosecha. Sí, ya está terminado el 15 de agosto de los garbanzos ya casi también y nos acordamos, nos acordamos ya casi de comerlos, que nos tenemos que acordar todo el año. Bueno, decías que estáis contentos, ¿no? Que es una campaña de momento aceptable o buena incluso, ¿no? Bueno, aceptable tirando a buena, porque casi todos que se han sembrado han sido una producción bastante media-alta, ha habido algunas bajas de que se han llenado las tierras por el excesivo de agua, de alguna mierda de cenizos o cardos y eso hace que la media baje, pero la mayoría es una media alta. Estamos en la belleza, en la cooperativa, como decíamos al inicio, cooperativa Tierra Charra Moraña. ¿Cuántos socios sois? ¿Dónde se integra esta cooperativa, para que lo entendamos? La cooperativa Tierra Charra Moraña, tenemos tres centros, la base es en Peñalanda de Baracamonte, aquí en las Muñas tenemos el centro de la belleza y luego hay otro en Madrigal de las Altas Torres. Somos 220 socios, pero luego tenemos como bastantes más, o sea, otros tantos de clientes que son reacios a hacerse socios, pero trabajan todo con la cooperativa, pero socios somos 220. Y luego a nivel nacional os integráis también en otra agrupación, podemos decir, ¿no?, potente. Sí, en la mayor cooperativa de España, en el grupo AINE, la cooperativa que es la que más cereal produce de España y luego depende en cada zona, comercializa aquí en Salamanca, comercializa las legumbres y en otras zonas, pues comercializa otro tipo de productos que son de las zonas distintas. Estamos en La Armuña, una zona de una comarca salmantina conocida por sus legumbres precisamente. Como dato cabe reseñar que en España en los últimos cinco años, mejor dicho, en Castilla y León, se ha incrementado la siembra de garbanzos en un 80% hasta alcanzar o rondar las 10.000 hectáreas, que no está mal. En vuestro caso, en la cooperativa, Julián, más o menos entre todos sus socios, ¿sabéis una estimación de cuántas hectáreas tenéis? Pues estimación de hectáreas no te voy a decir por qué, pero sí es cierto que ha aumentado mucho la producción, entonces es porque se siembran. Es una alternativa que hace la rotación de cultivo, que es buena y es una alternativa muy buena para el agricultor, que incluso en la zona de Peñaranda, que no era muy dada, se están empezando a sembrar también garbanzos, por eso, porque la alternativa, que no es gran la producción, sino la rotación que produce la tierra es muy beneficiosa para la tierra. ¿Y por qué es beneficiosa? Bueno, pues porque el cambio de cultivo oxigena la tierra y, digamos, dicen que es mejor que un buen barbecho, y entonces cambias de cereales, de oleaginosas, que digamos que estigman mal a la tierra y esto le aporta mucho nitrógeno y la raíz es pivotante, entonces oxigena mucho la tierra. Estamos hablando de garbanzos, de hectáreas, ¿cuánto produce una hectárea de garbanzos aquí este año, por ejemplo, en esta campaña? Pues bueno, este año yo creo que andamos alrededor de los mil kilos de media, que hay algunos que se han subido, pues hablamos de mil kilos de media, porque ahí hay que incluir los que no se han cegado por la mierda, pero hay gente que la ha doblado y hay gente que se la ha quedado en 500, entonces yo calculo como unos mil, mil y algo de media. Y en cuanto a la cooperativa en general, ¿qué estimación tenéis de años anteriores de qué producción podéis tener en una campaña? Bueno, los años son, venimos de un año muy malo, el anterior, la comercialización que nosotros solemos hacer de garbanzo anda por los 700, 800 mil kilos, este año ya vamos a doblarla, solo con la producción de los socios y de los clientes que dejan aquí su producción, entonces bueno, hay que pensar que nosotros somos una cooperativa que llevamos una andadura corta, concretamente tierra charra moraña, desde cuatro años y entonces pues tampoco tenemos unas grandes estadísticas para poder ofrecer. Cuéntanos un poquito cómo es el ciclo del garbanzo, estamos en su última etapa, podemos decir, ahora iremos a hablar de ella, pero ¿cuándo comenzó esta campaña del garbanzo de este año 2018? La campaña, estamos hablando de la siembra, la siembra se hace siempre en marzo o abril, este año más retrasada por lo de las aguas, depende de las zonas, si es el que pudo entrar en las tierras o tierras sanas, pero estamos hablando de que es eso, de que la campaña empieza en marzo o abril, algunos se han sembrado en mayo, que se suele decir que ya es tardío, y luego la cosecha, pues bueno, el garbanzo no lleva prácticamente tratamiento ninguno y luego la cosecha siempre suele ser a finales de julio y a primeros de agosto, ya te digo, este año pues vamos retrasados, el garbanzo es un cultivo que no lleva mucho, por eso decimos que es un barbecho, porque no lleva mucho tratamiento, ahora bueno, hay veces que se tratan contra algún insecticida y tal, pero los mínimos. O sea que no lleva un cuidado especial. No, no, no lleva un cuidado especial. Como dato curioso podemos decir que se dice que el origen de los garbanzos está por el Mediterráneo Oriental, allá por Grecia, Turquía, incluso Siria, y también como curiosidad que el garbanzo se recomendaba en la antigüedad contra estados depresivos, por ejemplo, en Grecia se utilizaba en los funerales el banquete fúnebre, se comía garbanzos para eliminar este estado depresivo que llamaban ellos la antigüedad. ¿Algún secreto? Cuéntanos de los garbanzos, ¿qué nos puedes decir? Estamos hablando concretamente siempre del garbanzo pedrosillano, o sea, la zona esta es del garbanzo pedrosillano, no hay mucho secreto, la calidad de esta zona es muy buena y bueno, pues cada vez se comercializa más este garbanzo. Yo secreto así concretamente no te puedo decir ni si es antidepresivo o no, no lo sé. Tú puedes degustarlo con el palador y decir que el secreto es que está muy bueno. Bueno, estamos como decía antes en la última fase de esta campaña del garbanzo, estáis ya cosechando el garbanzo, ¿la cosecha del garbanzo tiene algún truco especial con una cosechadora normal? ¿Cómo se hace? No, se hace con la cosechadora de cereales, bueno, pues ahora en la actualidad es con lo que se hace, con la cosechadora de cereales. Antiguamente había otros métodos que se segaban o se abinaban y tal, pero hoy por hoy estamos en eso, que con la cosechadora de cereales se adapta para cosechar el garbanzo y la verdad que antes se partían más y tal y ahora la gente ha adaptado muy bien las máquinas y bueno, pues no hay ningún problema que se coseche con la cosechadora, igual que las máquinas de selección están preparadas para seleccionar el garbanzo o la legumbre concretamente, que no se mezcle con nada del cereal y bueno, pues no hay ningún problema en eso. Eso es lo que te iba a preguntar, perdona que te corte, Julián. Una vez que llega la legumbre aquí a estas instalaciones que tenéis en la belleza, en la cooperativa, ¿cuál es el proceso de selección? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, pues el proceso de selección, bueno, se echan a la piquera, hay un orden que los empleados van diciendo cuando viene el socio o el cliente y entonces se echan a la piquera, se seleccionan, se almacenan en yumbos, viene el socio, decide si se lleva algunos para su casa o los almacena, que prácticamente todos los deja aquí, pero hay algunos que se los lleva incluso para hacer semilla y bueno, pues ese es el proceso que hay, donde podemos ver detrás, tenemos una torre buena de garbanzos y se almacenan y luego ya se pasan a la venta. Vemos que los almacenes en Big Bag, no sé si utilices algún tipo de técnica de asfixiado también para eliminar impurezas o... El garbanzo no necesita asfixiado, o sea, se selecciona y se puede ir derecho a comer. Oye, ¿y cuál es el proceso de comercialización desde la cooperativa? ¿En qué mercados moveis? No sé si el garbanzo salmantino se queda en territorio nacional, se exporta, ¿dónde lo comercializáis? Pues generalmente tenemos, es territorio nacional, nos movemos por todos lados, donde el cliente pida, por toda España. Es difícil competir para afuera, casi imposible, porque el mercado de fuera suele ser más potente que el nuestro, son partidas mucho más homogéneas y suelen venir con precios más baratos que los nuestros. No llegan a la calidad, pero bueno, luego en los lineales el consumidor no los ve. Me imagino que la garantía de calidad también del garbanzo ayuda a comercializarlo en este territorio nacional, que ya has conocido ese sello, ¿no?, de Garbanzo Pedro Sillano. El sello Pedro Sillano, pues eso la gente lo busca, o sea, de hecho ahora ya estamos en operaciones, bueno, se están sacando camiones, bueno, pues porque la gente busca casi todo, esto se sigue haciendo la antigua usanza, que las partidas pues se catan, entonces no es que sea un cereal que todo vale, no, a esto se cata, el comprador lo cata y le mandas un lote, otro lote y la gente, y luego te dicen por del lote A o del lote B me lo llevo entero o me llevo lo que sea, lo que necesite el cliente. Julián, ¿y a nivel de precios, para ir terminando ya, cómo está el mercado? Pues está en un impas, al haber tanta producción, los socios de la cooperativa estamos muy tranquilos porque tenemos claro que se defiende todo mejor para el socio, pero la gente, estamos en un impas que no hay precio de Garbanzos, es de suponer que, bueno, saldrá algo más barato que el año pasado, pero es un suponer, ojalá me confunda y salga más caro. Bueno, esto luego es el mercado, oferta y demanda, cierto es que no nos podemos engañar, hay mucha oferta, porque la cosecha ha sido muy buena, no solo aquí en Salamanca, sino en Andalucía y en casi toda España, donde se producen garbanzos, ha sido aceptable tirando a buena y, bueno, pues hay mucha producción. Entonces, bueno, como casi de todos, siempre vamos a depender de lo que venga de fuera porque aquí se consume más de lo que se produce, pero bueno, como de fuera no nos van a dejar de venir, pero bueno, hay que defender la calidad nuestra, que eso no la tiene cualquiera. Por supuesto. Julián, como productor no me resisto a preguntarte, dame una receta con garbanzos, ¿tu favorito, tu preferida? Hombre, pues ahora en este tiempo a mí me gusta mucho la ensalada de garbanzos, que dice la gente, bueno, da igual, no, no, una buena ensalada con el garbanzo pedrosillano, pues es un manjar ahora en el verano, bueno, en el invierno, pues sabemos que un cocido, pero siempre la materia prima tiene que ser muy buena y el garbanzo pedrosillano para el invierno es buenísimo porque da muchas calorías y, hombre, ahora una ensalada de garbanzos donde puedes, admite de todo, tomate, cebolla, atún, un huevo cocido, pero lo principal de la base que es el garbanzo pedrosillano. Toca conocer qué es lo que ha acontecido en el campo salmantino, esas noticias de actualidad, pero en formato más breve. El próximo lunes 3 de septiembre no habrá mercado de ganado en las instalaciones de la Diputación Provincial debido a los trabajos de acondicionamiento para albergar la Feria Agropecuaria Salamac 2018, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre. La lonja sí que se desarrollará con normalidad. La feria reunirá en su 30 aniversario a más de 200 expositores procedentes de 31 provincias y alrededor de 1.600 cabezas de ganado. En el programa de Salamac 2018 no podían faltar las jornadas profesionales. Asaja Salamanca organiza el 7 de septiembre a las 4 de la tarde en el Auditorio de la Nave Central la sesión Sanidad Animal y Mercados que impartirá Valentín Almanza, director general de Sanidad de Producción Agraria del Ministerio de Agricultura. El día anterior, el 6 de septiembre, Nanta organiza una jornada en la que la periodista Verónica González entrevistará al conocido empresario del sector jamonero Enrique de Tomás, cuyo imperio facturó en el año 2015 50 millones de euros. La organización agraria Asaja confía en que esta misma semana comiencen a abonarse las indemnizaciones de agroseguro correspondientes a las superficies dañadas esta campaña agrícola en Castilla y León. Se prevé una indemnización total para la comunidad de unos 25 millones de euros repartidos en 240.000 hectáreas que resultaron dañadas y contaban con seguro. Pues toca mirar al cielo y ver que nos espera de tiempo durante esta semana además de conocer todos los comentarios y los precios de la lonja salmantina de este 27 de agosto. Se marca tendencia en la mesa de cereal con la subida de un euro en los cereales de invierno. El maíz repite y se pone precio al garbanzo pedrosillano con 600 euros por tonelada y a la lenteja de la almuña con 900 euros. Los forrajes repiten y el mercado funciona con normalidad aunque los precios siguen bajando respecto a las transacciones internacionales. Si se compara con la lonja de Barcelona el trigo y las cebadas salmantinos están 18 y 12 euros por debajo respectivamente. Tendencia de subida por la escasez de ganado en el ovino. Se decide producir ajustes en los lechazos grandes con una subida de 10 céntimos y el resto, extra y hasta 11, 5 céntimos. Los corderos pequeños incrementan 30 céntimos y el resto suman 15. Repite precio la capa blanca de porcino. El cebo arrastra cotización seis semanas consecutivas y con la vista puesta en otoño y el revisible signo negativo. En ibérico la vista se fija en la feria de Salamanca y en la de Zafra. Reuniones fortísimas de ganaderos y operadores mientras tanto la lonja repite precios. También se repiten todas las categorías en el vacuno de carne y el sector vive una situación de incertidumbre de envío de machos a Turquía. Tras cinco lonjas de bajadas repiten machos y hembras en vacuno de vida en una cita en la que no ha habido mercado al preparar el recinto para Salamac. La semana que viene continuará la celebración de la lonja sin embargo el mercado no se realizará hasta el martes 11. La imagen que les vamos a ofrecer a continuación es obra de Laura Sevillano que no solo ha sido la autora de esta fotografía sino también la cocinera de este apetitoso pan. Nosotros volvemos el próximo lunes en una cita más de Campo Salmantino. Hasta entonces consuman productos locales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!